¡Métase! 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 ¡Vamos ahora a ser! ¡Pone! 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 ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que me lo perdiste! ¡Dios mío! ¡Vete! ¡Una, una! ¡Párenla, párenla! ¡Eso! ¡Eh! ¡No, sí! ¡Oh! ¡Vájate! ¡Cójala, cójala! ¡Baje! ¡Llévesela, llévesela! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios! ¡Ahí, Dios mío! ¡Vámona! ¡´Vámona! Suffora, pleasing! ¡Vámona! ¡Vámona,性, hija! ¡Vámona! ¡Vámona, diffora,ylon! ¡Vámona, Ey! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Vámona, Vámona! ¡Vámona! ¡Vámona, Valerita! ¡Vámona, hija! ¿Qué pasa? Pero, hija, por Dios, bájala. ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Ella tiene que fijarse bien cuando va a bajar el camión! ¡No, no, no, no! ¡Qué clase, bro! Pero no fue intencionada. ¡No! ¡No reclame porque ya están ganando y no van a cobrar nada contra ellos! ¡Pues no pasó nada! ¡Ahí ya está! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Vamos, hija! ¡Vamos a buscar el balón! Vamos, Valeria... ¡Vamos, Valeria! ¡Vámonos! ¡No va! Persólica no va nunca. Oye, ¿qué ha parado mirando? Tenemos que correr en la parte de ella para que les pase pelota. No quieren correr. ¿Qué les pasa? Medio en medio. No lo pasen ahí. Corre. ¡Aye, no se ve el balón! ¡Vaya el balón! No esperan que el balón haya de usted. ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Vamos, Larissa! ¡Pero corre! ¡Vuelva a entender! ¡Tiene que correría ella! ¡Ella lo vio! ¡Pasamos al lado de ella! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Está perdiendo toda energía! ¡Está perdiendo los albergues! ¡1 a 0! ¡China! ¡Pero ve dónde anda Valeria! ¡Porque no le ayuda! ¡Suba! 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 ¡Ella sola no puede! ¡Bien, perdidos! ¡Vamos, Valeria! ¡Patea! ¡Patea! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Pero lo menos desvertárenlo! ¡Pero no! ¡Si no le ayudan! ¡No, nunca van a hacer nada! ¡Oye, está enfermo! ¡También está enfermo! ¡Vaya, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Corre, Valeria! ¡Va, Valeria! ¡¿Qué tiene Simele? Fíjense, la que no tiene marca, para ver en la base! Aquí, ¿qué Simele? Yo le siento, señor's. ¡Vamos, Génesis! ¡Goseline! 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 ¡Goseline, tienes que correr más, mamá! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya se me cae! Ay, yo estoy diciendo el autor ¡Vaya이에요… ¡Váñase, váñase! ¡Váñase, váñase! ¡Váñase! ¡Váñase! ¡Váñase, que me cae en cuatro! ¡Váñase, veñase! ¡Vamos, Valeria! ¡Natie va a ayudarte! ¡Presione, mami! ¡Presione! ¡Presione, presione! ¡Váñase! ¡Va, vaya, vaya! ¡Váñase! ¡Búscala, Génesis! Búscala. ¿Qué? ¡Cójala con la mano que lo están pitando nada! Por lo menos pito. Sacale tarjeta porque mira donde tiró el balón y ella no tiene que estar ahí de metida. Duro, duro. ¿Por qué hacen? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para mí como que anda... anda a dormir. ¡Vaya, vaya! ¡Párala, párala, mami, párala! Vete tú sola, Valeria. Ya te estás, no están haciendo un pulgo. ¡Va, vete tú! ¡Vale, acóla al balón y vayas y cagas al gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Se quedó escuchando lo que ustedes dijeron. Él lo vio, miró que era yo y lo abrió. Y cerró después. Yo sé que a ella le está saltando el aire, porque a ella la sientan y la ponen a respirar. La cosa es que no quieren matar. ¡Bájela! ¡Bájela! ¡Vaya, Araceli! ¡Vaya, Araceli! ¡Vaya, Araceli! ¡Ya, 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 Araceli! ¡Como que nunca me jugó a dar fútbol, cuñazo! ¡De esa manera estamos jugando! Sí, pero yo creo que era ella. Ella está enfermita. ¡Eso es! ¿Por qué, si está enferma? ¡Eso sí! ¡Deja la cámara para tenerla en la casa! ¡Eso es! ¡Ay, por mí, ojuntito! ¡Eso es! 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 ¡Ale mismo! Pasala, pala, papá polos! ¡Eso es! ¡A la mitad! ¡Eso es! ¡A la mitad, a la muchachita! ¡No! ¡Araceli! ¡C oven! ¡Eso es! ¡Sesterlo, cheño! ¡C profoundly, ¡vamos bien! ¡S coaches! ¡SE Dartmouth! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Muchas gracias! ¡Lesionen! ¡Qué pasa ahí la pelota! ¡Miren el tiempo! ¡Miren el tiempo! ¡Vamos a estar rebueno pelota! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Araceli más que las tres! ¡Araceli más que las tres! ¡Porque ahora te me enferman! ¡Yo no tengo ni seguro! ¡Araceli! ¡Que uno llega a la cama temblare! ¡Vamos duro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Valeria! ¡Vamos Valeria! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya Chely! ¡Vaya Chely! ¡Sálga! ¡Sálga! Tranquila, tranquila, tranquila... ¡Vamos Andrea! ¡Vamos! ¡Quítasela, quítasela! ¡Siga la calle la mejor que usted! ¡Siga la calle la mejor que usted! ¡Así mismo Andrea! ¡Así mismo! ¡Vaya Karen! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Sale! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cierre! ¡Bravo Mariana! ¡Párela! ¡Controle! 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 ¡No controles! ¡Con control! ¡ ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Párela! ¡Qítenla, quítala! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Corre! ¡Vamos, la gente! ¡Vamos para el otro! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Valeria! ¡Tú, ya, Ana, sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Valeria! ¡Esta es porque no te está lanzando! ¡Qué, no, hija, sí! ¡Cosíganla! ¡Colazo! ¡No! ¡Solga, su! ¡Solga, su! No, 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 no. ¡Vaya! ¿Quién ayuda? ¡Alguien que la ayude! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Azli, más segura atrás! ¡Azli, más segura! ¡Vamos, 14! ¡Ya! ¡Genesis! ¡Genesis! No, no, es que se la pasó muy nada. No, no, es que se la pasó muy nada. No, no, tú no puedes pasar un balón así de rato. ¿Qué no pasa? Yo no esperaba el laboral. No, vamos a ganar. No, 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 no. La sacó yo. Bueno, la cambió de... ¡Va a ganar el saque! ¡A ganar el saque! ¡Presione, presione, presione! ¡Presione! ¡Vamos, presione! ¡Vamos, Maite! ¡Tú, no! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, mami! ¡Vámonos a correr! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Que no la pueden coger! ¡Valeria, no te quede! ¡Va, la coger! ¡Para allá, vaya el balón! ¡Mariana, viva! ¡Para, Párala! ¡Karen! ¡Va, Mariela! ¡Va, Mariela! ¡Nomante! ¡Ay, que me la voy a hacer! ¡No la deje salir, Chely! ¡Porra! ¿Por qué mandarte así, sagrado? ¡Siéntese! ¡Es que me vuelca! ¡No voy a ver si hace un gol! Pero mire, eh! Pero él, ¿cómo va a sacar a Mirabella? ¡Ah! ¿Algo le va a decir? No, 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 no! Estás perdida, estás perdida. ¿Ah? Estás perdida. Hazle, juez, que sacó. ¡Saca a ella! ¡Qué rinda, qué rinda! ¡Qué rinda! ¡Vaya, vaya, vaya! La golpeó para acabar con su trabajo. Sí, pero ahí anda la señora. Sí, pero ahí anda la señora. ¡Ah! ¿Por qué tengo agarradas las manos? ¿Qué dice? ¿Qué dice, güey? Eso no se sale, gente. Eso no se sale. Así que, güey, eso no se sale. ¡No! ¡No! ¡Qué cobró para aguantar! ¡No! ¡Fue una rica! ¡No tiene que dar la mano a poquito! ¡La apagaron por aquí! ¡Sale! ¡Ay! ¡Ya me deje! ¡Vamos, mía! ¡Mía! ¡Segura, Shayla! ¡Segura! ¡Mía! ¡Vaya, vaya! ¡Let's go, Norberga! ¡Let's go, Norberga! ¡Vámonos! 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 ¡Sí, se debe ver la pierna pesada! ¡Let's go, Norberga! ¡Váyanse, Mariana! ¡Váyanse, hija! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, hija! ¡Shelly! ¡Vamos! ¡Váyanse, váyanse, hija! ¡Váyanse, Mariana! 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 ¡Vá ¡Cabeza! ¡Abranse! ¡Salgan, salgan mamacita! ¡Salgan! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Karen! ¡Venga, Karen! ¡Sube, Karen! ¡Venga, Karen! ¡Suba, Karen! ¡Vaya, yo, Celín! ¡Vaya, Graciela! ¡Sigue, Graciela! ¡Maita! ¡Buena, Maite! ¡Sácalo, sácalo! ¡Maita, perdida! ¡Maita, perdida! ¡Maita, cara! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Hola! ¡Vamos, pues! ¡Salga, salga! ¡Suscríbete! 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 Oye. Oh, my God. Oh, my God. You're good. You're good. Ay, mira, Jayla. ¡Chayla! Qué mala puerta. Oye. Era más fácil que entrara que saliera. ¡No! Niños, niños, niñas. ¡Sale! ¡Muy! 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 ¡Muy. ¡Muy, vamos, vamos, vamos! ¡Muy, mucho, mucho! Tiene la presión. Let's go. ¡Vamos, mami! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, mierda! Si no la hubieran metido. ¿Viste cuántas veces? ¡Vamos, vamos! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión! ¡Vamos, Salga! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Vale, la presión! ¡Vale! ¡Vale, la presión! ¿Vale? ¡Vale, la presión! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, la presión! ¡Alguien! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mía! ¡Mía! ¡Tranquilas! ¡Tranquilas! ¡Vamos! 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 ¡Se metió el segundo! ¡Yo segundo! ¡En medio! ¡Ay, qué duele! ¿Qué es eso? ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Toma la puede! ¡Está suya! ¡Espérenla! ¡Vamos! 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 ¡Várate mismo! ¡Várate! ¡¡¡Suelta! ¡Se morirá! ¡Ay, Mariana! ¡Suelta! ¡Se morirá! ¡Se morirá! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Aaah! Te digo yo... Porque ella la embarró y vino a organizar y volví a embarrar. Sí, yo no sé qué le pasa. ¡Sale! ¡Sale! ¡Cuidado! ¡Sale! 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 Voy a preparar una pelota... Se matan 5 minutos, que se aguante. ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! ¡Buenas mías! ¡Fuerda! ¡Bien, Catorgue! ¡Muy bien, Catorgue! ¡Muy bien! ¡Sale! Tranquila, tranquila, tranquila... Que dejó tiempo... Más jugada en la pelota, es que ocurre. Miren a la cima, a la cima, a todas las puntas arriba. Buena, buena. Buena, buena. ¡Tura, salva! ¡Toca la mía! ¿Viste que están las dos juntas? ¿Viste que están las dos juntas? ¡Buena! ¡Vamos, 14! ¡Vamos, 14! ¡Usted puede, usted puede! ¡Vamos, Hennessey! ¡Duro! ¡Vamos, burra, burra! ¡Calga! ¡Duro, duro, duro! ¡Uy, hija de mamá, pero está dura! ¿Y qué pasó, Marina? ¿Qué me iban a novia? ¿Y qué está pasando? ¿Ustedes no están confirmados? ¿Ustedes no están confirmados? ¿Ustedes no están confirmados? ¿Ustedes no están confirmados? ¡Oh! ¿Ustedes no están confirmados? ¿4Duro, de ¿Ustedes no están confirmados? ¿Tiene fortune, Mami? ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Charga! ¡Charga! ¡Sen transfirme! ¡Vamos! ¡Studios! ¡Guerrita! ¡Guerrita! ¡Guerrita, Moni! ¡Guerrita! La punta. ¡Guerrita, Moni! Muy buen pato. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se levantó por normal. Háganle tres goles más. Segura, segura. ¿Dónde va yo? Busque lateral, busque lateral. Lateral, lateral. ¡Gola! Fuéstele ahí, ¿pa' qué? ¡Eso! 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 Buena, buena. ¡Eso! Mejor. Muy buena. ¡Eso, niñas! ¡Así se juega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tanquera, tranquera! ¡Sáquale! ¡Segura! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Ahora, chicos! ¡Venga, la palma es tu higiene! ¡Eso! ¡El marcador no dice el tocadorico! ¡Eso! 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 ¡Gracias!